Los bandoleros son unos personajes enigmáticos que según profundizas en su historia te dejan por una parte más asombrado y por otra parte te dejan más escéptico. Asombrado porque son capaces de sobrevivir en un medio silvestre como es el campo teniendo la única alianza de la naturaleza y su propia valentía y escéptico porque son gente que llevan una vida de perdición, una vida que no les conduce a ningún sitio. Lo que más me gusta de ellos es la ilusión que crean en el imaginario popular, en la fantasía de la gente, en esa cosa que ellos siempre recuerdan y que te transmiten como si les hubiera pasado a ellos mismos, como si hubieran sido testigos de la vida de ese personaje bandolero. La palabra bandolero viene de banda, es una banda, por tanto es un grupo humano que en principio vive al margen de la ley o en lucha contra la ley. La mayoría de los bandoleros eran despiadados, no tenían ninguna compasión de sus víctimas. Comestían tropelías de todo tipo, violaban, extorsionaban, robaban, de la manera más sangrienta incluso. No sólo tenía que llevarse el dinero, tenía que ganarse el respeto y el respeto se tenía que ganar con crueldad. Siempre a caballo, siempre en alerta, entonces es una vida realmente incómoda. Los bandoleros en aquella época eran perseguidos, incluso cogían sus cabezas y sus restos del cuerpo y lo esparcían por los caminos y la cabeza la ponían en un palo. La presencia del bandolerismo puede rastrearse en la península hasta la Edad Media con la presencia de los llamados malhechores feudales, que eran nobles que a través del pillaje en determinados momentos buscaron la forma de mantener o acrecentar su patrimonio. Una presencia que está acreditada en la corona de Castilla y también en el territorio de la antigua corona de Aragón, en Cataluña y Valencia. Cuando termina la conquista de Granada se produce la expulsión de los árabes por parte de los reyes católicos y estamos hablando de 1492. Los árabes que se quedan en España toman distintas posturas. Están los mozárabes, están los mudéjares y están los moriscos, que se niegan en absoluto a ser asimilados en sus costumbres de ninguna manera. Hay zonas en España cuyo repartimiento de las tierras con la expulsión de los musulmanes se hizo tan mal que gran parte de la propiedad fue parar de unos pocos. El resto de la gente, la mayoría, les tocaba hacer de esclavos trabajando de sol a sol y viviendo prácticamente para pagar impuestos o alquileres. Lógicamente este proceso desde el año 1492 hace que esos grupos más radicales, lo que llamamos monfíes, se vayan, digamos, a unas zonas donde no puedan ser detenidos o perseguidos por la iglesia católica y sus tropas, ¿no? Entonces se refugian en la Alpujarra. Estos monfíes terminan siendo los majos, que a su vez establecen tres núcleos, que son Jerez, Triana y Madrid. Es un fenómeno dinámico y a la vez que varía la sociedad, el fenómeno bandolero va variando su facies, su aspecto, de tal forma que no tiene mucho que ver el bandolerismo que encontramos en la Edad Media con estos nobles o que encontramos en el barroco en la zona de Cataluña y Valencia con nobles que reclutan bandoleros para defender su poder local y acrecentar sus rentas con los hijos de la miseria, con los desheredados que protagonizan el fenómeno desde finales del siglo XVII y sobre todo desde el siglo XVIII y el siglo XIX. La diferencia es que en el siglo XIX, por las circunstancias que tenemos, no olvidemos que estamos en una época, hay un imperialismo todavía colonial importante, pero de alguna manera sí que surge, tanto en la literatura como en la arte, lo que se llama el movimiento romántico. El movimiento romántico es un movimiento de libertad, de independencia. Y la figura del bandolero también representa todo eso, la libertad contra la que nos oprime. Entonces las clases populares de alguna manera van a admirar a esos bandoleros. Esto no había ocurrido en periodos anteriores. En Alameda, cuando naces, ya el tempranillo es un personaje que forma parte de la vida de uno mismo. Generación tras generación se ha ido contando la historia, se ha ido transmitiendo los valores no solo de liberalismo, sino también de que era una persona noble, de que era una persona buena, que no quería hacer daño y que tuvo que echarse al monte por cuestiones de vida o muerte. ¿Qué? ¿Cómo me he quedado? Guapísima. Ya estábamos que si no esto me lo ha hecho. Soy una vecina de aquí, del pueblo de Alameda y formo parte de la Asociación de Recreaciones Históricas Vida y Muerte de José María el Tempranillo de Alameda. Oye, que nos dejamos el cartel atrás. El cartel me lo tenemos que llevar. Que no se olvide, herero. Vamos. Vamos, venga. Vámonos. Somos una asociación bastante ecléctica y aceptamos a todas aquellas personas que amen la vida del bandolerismo y en concreto que adoren a José María el Tempranillo. José María el Tempranillo fue quizás el más famoso de los bandoleros andaluces. Es un personaje que controlaba Sierra Morena, cobraba impuestos a los carruajes propios del Estado. Incluso llegó a robar una diligencia de la hacienda pública. No solo fue el bandolero que el rey de España no podía capturar, sino que tuvieron que indultarlo y hacer que se volviera del otro bando para poder tenerlo bajo cuerda, digamos. José María el Tempranillo viene a ser como el ángel bueno del bandolerismo. Viene a ser la persona simpática, generosa, que mira por los suyos, líder, que tiene en consideración a las distintas clases sociales y que representa de alguna forma a los más oprimidos. Él no robó para sus papas, como no es el rico. Él robaba para los pobres. Es verdad también que estuvo comprometido con la causa liberal, es decir, con la causa de la ley, de la Constitución, de la Pepa, luchó contra la tiranía. Sin embargo, por mucho que queramos ensalzarle, hemos de reconocer que era un bandolero que extorsionaba, que asaltaba. Sin embargo, si hay alguien que crea simpatía entre la gente, es precisamente José María el Tempranillo. A lo que, digamos, José María se dedica es al contrabando. Y eso le va a permitir conocer perfectamente ese mundo oscuro, ese mundo de la noche, las rutas principales, los caseríos, caminos. Y luego ya un poco más tarde da el paso desde contrabandista a bandolero. Digamos que la causa por la que José María, que era un muchacho en 1820, se convierte en un criminal, fue por una pelea que acabó, desgraciadamente, en la muerte de su rival, quizá por asunto amoroso. José María, al meterse en la pelea, ya no había solución. Si tú matabas a otro hombre, a ti ni siquiera te justiciaban, directamente a garrote. Entonces, pues, por eso no le quedaba más remedio que huir y ser un, como se llamaba, un al margen de la ley, ¿no? Concretamente, en septiembre de 1826, ya hay contra él varios sumarios judiciales. Hay varias causas en las que le acusan de robos. En ese momento ya él ha creado una partida, de la que él es el jefe indiscutible. ¡Lero, por Dios, Lero! ¡Señores! ¡Señores! ¡Bajadla nada más! ¡Bírala! Somos bandoleros y la partida no puede flaquear ninguno. La profesión, entre comillas, de José María es la de salteador de camino. Es decir, ellos se apostan en las ventas y se dedican al asalto de diligencia. Y de una manera rapidísima tienen ya a todos los pasajeros en el suelo boca abajo y encañonándolo empiezan a recoger todo objeto, dinero, relojes, todo lo que pueda tener valor para posteriormente colocarlos en el mercado negro. ¡C identification! ¡Vámonos! ¡Llegos! 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 ¡Que no se mueva nadie! ¿Pero qué hay aquí? Tenemos dos bellas damas. ¡Salgan de ahí! Pues la verdad que aunque somos un grupo de actores y actrices aficionados que nunca nos hemos dedicado a ello, pues nos sorprende, nos llama la atención y sobre todo es muy gratificante cuando ponemos en marcha algunas de las escenas más emotivas, cuando se habla del liberalismo, cuando se habla de las miserias que pasaba el pueblo. ¿Cómo cala eso en la gente? ¿Cómo vemos desde que la gente se va a levantar el vello o incluso llorando la gente con nosotros? Los mismos actores y actrices han llegado a derramar lágrimas en los escenarios reales donde actuamos. ¡Acción! ¡Alto! ¡Uh! Si atendemos a lo que nos cuentan los textos de los escritores románticos, pues nos presentan a un José María, digamos, muy cortés, muy galán con las mujeres. Venga, señorita, baje, pero con cuidado, no quiero que llegue sucia a su destino. Una bella dama no necesita la haja, sea generosa con la que sí lo necesita. Y en mi pueblo lo necesitan más que usted. Así que, ¿lo tenéis todos? Pues, ¡vámonos! 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 Pero la realidad es otra, ¿no? En los submarinos judiciales aparecen muchísimas personas a las que se les daba literalmente una paliza. Igual que la literatura tiene sus códigos y tiene un discurso, esta imagen, digamos así, real que puede emerger de la documentación judicial o gubernativa, nos va a dar una imagen inequívocamente peyorativa del bandolero. La cuestión es ponderarlo. Condenamos sus hechos violentos, pero también, bueno, de alguna manera, han admirado por la gente por esos pequeños rasos de gelosidad que tuvieron en algún momento, porque quizá fueron los únicos que supieron levantarse contra ese poder establecido. Pero, digamos, la imagen de José María no la vamos a encontrar muy distinta según la fuente que consulte, pero, desde luego, tiene mucho más valor las fuentes judiciales que las fuentes literarias. La vida de bandolero no es una vida cómoda, desde luego, ¿no? Una vida en la que o te matan o tienes que matar para sobrevivir, ¿no? Y eso hace que, en abril del año 32, los principales cabecillas de las partidas, como son, por ejemplo, Germán, Juan Caballero y el propio José María, manden un escrito al Consejo de Ministros solicitando el indulto al rey. El rey Fernando VII, al final, pues bueno, le va a perdonar un poquito todos los crímenes acometidos, y a cambio de qué, pues a cambio de que él luego persiga a otros bandoleros. Pasó de ser bandolero a, digamos, vigilar los caminos contra bandoleros. Estaba buscando a unos bandidos que se habían escapado de una cuerda de presos, y ¿qué pasó? Que al llegar al cortijo, le preguntó al cortijero, este hombre le dijo que no había novedad, y se fue. Digo, bueno, pues si no hay novedad, pues nos vamos. Pero algo le olió mal, y es que el cortijero no tenía la escopeta detrás de la puerta. Soy José María Tempranillo, vengo buscando al barberillo, y no he entendido que tiene cierta amistad con él. No, no lo llama ni el yoguistán, ¿eh? No me gusta ni un pelo, se ha movistado por ahí. Pero se ha movistado, por Dios, que tan solo están las mujeres y los niños. Nos venimos a molestar a inocentes. ¡Juan! La escopeta. ¿Dónde está la escopeta? ¡No hay cortico sin escopeta! Vino el señorito con invitados de cacería, y al faltar la escopeta, tiraron de la del cortijo. No me gusta ni un pelo, señores. ¿Qué hace usted? Estamos aquí solo indefensos. María, voy para adentro. Venga, hacemos un vistazo. Está por ahí. Por aquí está limpio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Leado! ¡En la ventana de arriba! ¡En la cara, cobarde! ¡Señores, salid de donde estáis, que soy el hijo de María Tempelillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso ratero! Yo de esto no sabía nada, lo juro. ¡Ah! 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 Desde una ventana que todavía hoy se conserva en el cortijo, le dispararon por la espalda, y el disparo fue desertero, con lo cual cayó al suelo, no murió en el acto, sino que se lo llevaron a la meda, a la posada de San Antonio, y ayer murió una hora después, pero le dio tiempo a hacer testamento. ¡Muchaza! ¡Uy! ¡Viene alguien! ¡Uy! 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 Marial Tempranillo en su testamento no le quedó mucho, por eso se cuenta que si robó tanto, ¿cómo es que no le quedó nada? No le quedó apenas nada. En el su testamento lo que viene a decir es que le había quedado dos caballos, una casa que heredó por parte de su mujer en Torraláquime, un pueblo cerca de Grazalema, y unas deudas, unas deudas que él tenía con dos hombres, uno de los Corrales, un pueblo de Sevilla, y otro de Campillos, un pueblo de Málaga. Eso fue lo único que él pudo testificar. En Badolatoza no han conocido nunca que haya tenido allí una casita de pobre, una casita que yo he estado muchas veces en aquella casa, de pobre, 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 eso es lo que ha tenido, una casita, pero nada más. No ha tenido nunca ni una finca, ni un cortijo, ni dinero, ni esto, ni lo otro, entonces no había cosas, pero que no tenía garruaje ninguno ni nada, que es un plan de pobre. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú eres entre y bendito ser tú eres entre todas las mujeres, y bendito ser tú eres entre todas las mujeres. En el siglo XIX a ciertas clases burguesas europeas les dio por viajar. Prácticamente era como su graduación. Estar un año viajando por el mundo descubriendo territorios a algunos ingleses, franceses y alemanes les dio por venir a España, concretamente a esta zona del sur, Andalucía. E iniciaron un camino, un camino en el cual intentaban descubrir cosas, sensaciones sobre todo, impresiones, ruinas del pasado, historias antiguas. Eran los viajeros románticos, y yo quiero ser como ellos. Los que ya habían terminado su estudio, digamos que prácticamente era obligatorio que viniesen a conocer un país romántico como España, distinto, en donde aparecen personajes que a ellos les llama mucho la atención, como la bailadora, el torero, el bandolero. Todo este mundo de los bandoleros románticos va a tener una expresión a través de pinturas, y Goya es el gran cronista, digamos, de la época, en sus pinturas negras, por ejemplo, nos habla de los aquelares, pero es cierto que también el tema de los bandoleros tiene una docena de cuadros vinculados a este campo. Esta gente también viajaba de una manera especial, es decir, no creéis que era como ahora, con una mochila. Había de todo. Había gente que venía hasta con cama. Se traían camas, o sea, Lord Byron, por ejemplo, recorrió toda Europa, llegó hasta Grecia con la cama en la que dormía él. O sea, estos venían a veces con dos diligencias, y otros venían, como aquel que dice, andando. Muchos de estos viajeros oíen hablar precisamente de los bandoleros, y les aconsejan que si viajan las diligencias, pues, bueno, que en este viaje sobre todo, que no lleven mucho dinero. Pero ellos van a tener como un honor que sean asaltados por estos bandoleros. Qué mejor que contar historias antiguas de bandidos que asaltaban a los viajeros, que saqueaban las diligencias. Mucha fantasía en ellos. Mucha fantasía, por lo que te digo. En realidad se enfadaban cuando no encontraban a alguien que les robaba. Alguno hubo que ciertamente se encontró con bandidos, pero se dieron cuenta de que eran personas normales. Y entonces son cientos y cientos los viajeros que nos encontramos precisamente en la época en la que actuaba José María. Y eso, pues, le dio altavoz. Es decir, las hazañas de José María se contaban en Londres y en París y en muchísimos sitios de Europa. José María del Tempranillo fue uno de los ejemplos que hasta el día de hoy nos han llegado, ¿no? ¿Por qué? A través de los viajeros románticos. Los viajeros románticos, incluso alguno de ellos, como Richard Ford, llegó a reunirse con el propio José María en Sevilla. Y entonces, gracias a él, conocemos muchos datos sobre este tema. En el siglo XIX todavía no existen las redes sociales como las tenemos actualmente, pero sí que por tradición oral, es decir, de boca a boca, se va extendiendo todas estas historias de bandoleros. Y el bandolero, por ejemplo, andaluz, pues, habla de él en Argentina o en México. O sea, que es un fenómeno que se universaliza. Yo soy de Los Monegros, de un pueblecito muy cerca de donde nació Mariano Gabin, el bandido Cucaracha. Entonces, ahí nos hemos criado un poco con la historia del bandolero, ¿no? Lo típico que vas a casa de la abuela y te cuenta alguna historia, pues, nosotros nos contaban, pues, sus hazañas, sus robos, sus jugarretas con la Guardia Civil. Pues yo, por desgracia, no había escuchado antes hablar del bandido Cucaracha. Y también fue uno de los motivos que me llamó más la atención para realizar el proyecto, que una leyenda de nuestra tierra, pues, no fuera conocida por todos los aragoneses. ¡Pumba, pumba! Muy bien. ¡Pumbo! Ojalá, es que ganamos, ya ves, me va a quedar de puta madre. Espera, ¿qué? ¿La mano se ha ido? Sí. La cabeza está girada, está encilada. Está grabando, ¿verdad? Sí, sí, está grabando. Espera, espera, que me asomo primero. Uno de los motivos que nos llevó a hacer esta película fue un poco, pues, intentar recuperar la historia de Mariano Gabin. Todos los sucesos, crear una cronología coherente de sus hazañas y de esta manera, pues, aprovechar para recuperar un poquito de patrimonio, de cultura, de folclore, para, sobre todo, para ver cómo se vivía, ¿no?, en los monedros del siglo XIX. El bandido Cucaracha nace en Alcubierre en 1838 y, bueno, se casa con Jovita Amador y, bueno, ahí no está muy claro por qué se echó al monte. Hay una versión que dicen que por lo mal que le trataba a su amo, otras versiones dicen que se va a Francia y que a través de un emisario le enviaba dinero a su mujer, pero que parece que este emisario es lo que daba él. Entonces, cuando llega Alcubierre se entera, mata a este emisario, entonces se echa al monte. Bien, a partir de ahí es cuando empiezan pequeños robos, hurtos, pero cada vez irán a más. No debemos olvidar que llegó a tener hasta 40 seguidores en su banda. No actuaban todos juntos, se crean toda una especie de bandas, pero que él es quien manda en todas ellas. Y luego dice que llegó a pagar hasta 3.000 reales cada día en confidentes. Personas que le decían, en los pueblos sobre todo de los monegros, es decir, quién había hecho alguna venta de ganado o casas donde podría haber algún dinero. Fue un bandido que gozó de cierta reputación en Aragón en la segunda mitad del siglo XIX. Y en torno a su figura, como no podía ser de otra forma, se forjaron varios episodios legendarios o míticos que informan y añaden contenido al mito del bandido noble. Era bastante conocido el bandido de Cucaracha, al menos en sitios grandes donde tenían periódicos con grandes tiradas, no había los medios de ahora. Y encontramos bastante información tanto de Madrid como de Barcelona, de periódicos ya extintos incluso, de 1870, donde hablaban del Cucaracha bastante a menudo. Casi como cuando hablaban de él, como si ya vieran por hecho que la gente lo conocía. Por una parte está la parte romántica suya de como el Robin Hood de los monegros, persona que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pero no es sobre todo lo que reluce. También hay historias que cuentan que tenía su carácter y, ojo, quien se ponía delante suyo que no tenía miedo de acabar con él. Incluso hay una historia de Cucaracha que alguien quiere entrar en su banda y entonces esa noche, porque cambiaban mucho el lugar donde dormían, entonces esa noche están durmiendo a las afueras pero parece junto a un pajar. Entonces Cucaracha parece que esa persona que quiere entrar en su banda sospecha. Entonces él lo que hace, pues deja sus ropas, se coloca la manta por encima, pero él se desplaza a otro sitio. Entonces observa como a medianoche la persona que va a entrar a la banda se levanta, coge el trabuco y le dispara a Cucaracha. Entonces Cucaracha como venganza le corta las dos orejas y lo manda pues para que explique lo que le pasará al que traiciona a Cucaracha. El Cucaracha también se caracterizaba porque tenía muchos ayudantes, mucha gente de los pueblos que le apoyaba, que le servía de espía, que le escondía, incluso que les facilitaban comida. Y en una de estas pues le traicionó un gran amigo y bueno fue donde se aprovechó la Guardia Civil, extendieron una emboscada y bueno pues acabaron con él y creo que cinco de su banda. Al día siguiente son expuestos sus cuerpos en la naja, incluso se invita a los niños a que salten por encima de sus cadáveres y desde luego no se les entierra tampoco ni siquiera en el cementerio. Pero luego sí que es verdad que la leyenda de Cucaracha en todas las casas de los monegros se habla del propio Cucaracha. En nuestra casa hemos sido siempre humildes, mi abuelo trabajaba en el campo, entonces tenían un punto de vista pues muy cercano a él, se sentían muy identificados y sobre todo pues a la gente que ayudaba el Cucaracha, que era pues la gente más necesitada. Entonces claro, en los monegros estaba muy bien visto el Cucaracha. El fenómeno de las mujeres bandoleras no solamente corresponde a un mismo romántico, sino que tenemos algún ejemplo en épocas anteriores. Pero, por ejemplo, en Extremadura aparece la negra, la Manola. Aparecen algunas bandoleras en la literatura, en algunas obras, por ejemplo, de Lope de Vega, la Serrana de la Vera, etcétera. Pero realmente en la época que nos ocupa el papel de la mujer es simplemente de intendencia, es decir, de confidente a su marido, a los compañeros de su marido, los miembros de la partida. Es verdad que la mujer ha estado siempre detrás de los bandoleros, es decir, que pensar que un bandolero actúa solo en la sierra es absurdo y no es verdad. Detrás de los bandoleros había toda una familia, no solamente esa amante romántica que vemos en las películas. Toda una familia, todos tenían obligaciones familiares. Mujeres individuales que se han echado a la sierra, se pueden contar con los dedos de la mano. Dentro de la historia del bandolerismo, y este museo muestra unas coplas que están hechas en verso sobre siete mujeres que fueron bandoleras. Sí, existieron. Tenemos el caso de Sebastián Alcáctilio, Juana la Valerosa. Incluso Camilo José Cela, en su viaje a la Alcarria, dice que hay un buen héroe que está recitando el romance de Margarita Cisneros. Esta mujer, parece que sus padres hicieron casar con una persona a la que no quería y bueno, a partir de ahí pues se lleva muy mal. El marido la maltrata y llega un día que mata al marido. Hemos conocido la existencia real de algunas cuadrillas capitaneadas por mujeres, como fueron la cuadrilla de Las Negras y Las Manolas, que estaban capitaneadas por Francisca Arias, alias La Negra, y fueron condenadas en 1802 por el Consejo de Guerra que se instaló en Salamanca para combatir el bandolerismo. Dentro de las bandoleras hay un personaje bastante conocido que es Pepa la Loba. No hay muchos datos, hay un libro escrito recientemente, pero basado en documentación histórica no se conocen muchos datos. Se sabe que era de la zona de Galicia y bueno, que sí que estuvo bastante tiempo actuando como bandolera. Grandes escritores como Concepción Arenal, como Valle Inclán, van a hablar de Pepa la Loba y en la actualidad genera una gran cantidad de literaturas, ha escrito sobre su vida, novelas, etc. He escrito unos veintitantos libros y uno de ellos es verdad que está dedicado a Pepa la Loba porque para mí Pepa la Loba en un momento determinado constituyó un desafío, un desafío personal. ¿Cuál era el desafío? Probar que Pepa la Loba era real. Eso está conseguido totalmente. Esta bandolera gallega, la verdad que su infancia va a ser dura y además no se conoce su padre, aunque sí se sospecha quién es. Vive con su madre, pero cuando muere su madre pues las cosas se le complican porque ella vive con una tía que parece que no la trata demasiado bien. La manda al monte a cuidar ovejas y es verdad que ahí empieza el primer elemento que de algún modo se le da el nombre a ella, que es que logra salvar las ovejas de un ataque de lobos, lo cual para una niña era realmente... Yo he nacido en una aldea como esas y sé que los lobos son parables, pero no tanto por niños. Y bueno, sí que cuentan de ella historias que no están comprobadas, pero lo cierto es que cuando sobre todo alguien de su banda robaba personas humildes, Pepa la Loba iba y les hacía devolver el dinero robado, con lo cual desde luego es una mujer que era un rasgo de generosidad muy grande. Pepa la Loba tiene determinadas virtudes que brillan con los suyos. Ahora se me pregunta, ¿y cómo era con los enemigos? Lo tenían muy mal los enemigos. O sea, eran lo último que querían encontrarse, probablemente. El Pernales es el último integrante de la galería clásica de bandoleros célebres españoles. El Pernales viene de pederná, de roca, de dureza. Es por lo sanguilario y violento que era. Es un bandero bastante vengativo, pero bueno, también sus plascónicas sobre él dicen que algunas razones tenía por lo mal que le habían tratado. Su padre era un campesino. De hecho, él con 10 años ya lo acompaña a dejar a la escuela y lo acompaña en el campo. Y luego también, cuando no tienen trabajo, pues lo acompañan los pequeños hurtos que cometen en el campo para poder sobrevivir. En uno de estos encuentros, un guardia civil lo sorprende. Bueno, la pareja de la Guardia Civil lo sorprende y a su padre le dan un culatazo. Le dan un culatazo con el fusil y poco después muere. Entonces, quizás, eso marca ya al Pernales de Polvira. Del Pernales se cuenta de que tenía un bebé, una cría pequeña, y lloraba, no dejaba de llorar, y le quemaba, le rocía con un producto para meterle fuego y quemarle los brazos. El primer acto que realizó fue un secuestro de un niño, de Estepa, cuando ya el secuestro estaba abandonado por la mayoría de los bandidos. Era algo que quedaba ya fuera de la ética, si es que los bandoleros pueden tener algún tipo de código o de ética. Y ahí hay una historia de amor con Conchilla. Él ha estado casado, pero, bueno, se separa, digamos, de la primera mujer. Pero luego con Concha, de la que también va a tener hijos, bueno, pues, él se da cuenta que no puede seguir con esa vida. En mayo de 1907, Conchilla, que era su amante, pues, da a luz una hija con la que se reúne y quizás acuerda con ella partir a América. Con el niño Lara Al, cruza la Sierra de Alcaraz para dirigirse donde a Valencia, donde le espera allí a su esposa para huir, dicen que a México o a Argentina. Y ahí es cuando, pues, bueno, pues se encuentra con la Guardia Civil, en el tiroteo mueren los dos. Además, son dos bandidos de los que tenemos fotografías, curiosamente. Parece que hay una leyenda que viene a decir que, bueno, si no se le lleva flores, como que el bandido casi podía salir de su tumba. Bueno, eso lo cuentan algunas personas, pero realmente porque también hay un bandido que se convirtió en leyenda. Y es lo que dicen, que en su tumba nunca le faltan flores frescas. Yo no he estado allí, no lo puedo comprobar, pero por lo menos sí que me han contado y he leído que, bueno, que sigue aún en la actualidad, digamos, pues esa pasión que existe por el mundo de los bandoleros. El Pernales, bueno, en su pueblo hablarán mejor que yo de él, porque a mí, ciertamente, lo que peor me cae es el maltrato que daba a su familia, a su mujer y a sus hijos, según testimonios recogidos directos de su tierra. No me cae nada bien. A mí los bandoleros salvajes, independientes, asilvestrados de esa forma, en absoluto me cae nada bien. Prefiero esos bandidos que se asocian con otros compañeros y luchan por una razón, por una ilusión, por, 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 por... A su forma, poner la justicia como debiera de estar colocada, no como estaba en realidad. Después de la Revolución Francesa, hay un periodo histórico del siglo XIX muy convulso. En la época de Fernando VII, los bandidos campan a sus anchas por muchos lugares de España. Era una época en la que la justicia estaba hecha un desastre, la policía no funcionaba, es decir, España estaba recuperándose del desastre de la Guerra de la Independencia, y las instituciones del Estado no podían con los bandoleros porque estaba todo desorganizado. Por eso fue una época de oro para los bandoleros. Decir que la Guardia Civil se crea en el año 1844 por el duque de Ahomada, entre el objetivo de la Guardia Civil era, pues, socorrer a los ciudadanos, bien sean inundaciones, incendios, pero había un adjetivo muy claro que era combatir el bandolerismo. La Guardia Civil, sobre todo, va a actuar en el medio rural. Entonces, cuando se crea la Guardia Civil, justamente, una de sus funciones va a ser perseguir a los bandoleros. Lo que pasa es que al principio tampoco el presupuesto del Estado no es muy grande. Se van creando algunos cuarteles, pero no son suficientes. La incidencia de la Guardia Civil es determinante porque vino a sustituir una realidad de persecución del bandolerismo que estaba caracterizada por la fragmentación regional y por la falta de, digamos, de cualificación. Hay un dato importante en la creación de la Guardia Civil que fue en torno a las figuras de Julián de Zugasti en el año 1870. Este señor fue el que se le ocurrió la brillante idea de a los delincuentes, bandoleros, cualquier tipo de persona buscada por la ley, de hacerle una fotografía y entregársela a la Guardia Civil para su búsqueda. De ahí viene que, en la actualidad, cuando comete algún delito y te arrestan y te hacen la fotografía policial, de ahí viene la idea de Julián Zugasti. Yo creo que es algo bastante conocido por la mayoría de la gente. Zugasti fue el gobernador militar que estuvo destinado a Toledo mucho tiempo, pero que, desde Madrid, lo mandaron a Córdoba a combatir todo el bandolerismo que en aquella época era una lacra para España, ¿no? Sobre todo para el gobierno de Fernando VII en el caso del siglo XIX y entonces Zugasti fue un gobernador militar que combatió al bandolerismo con dureza. Se inventó la ley de fugas. La ley de fugas ya sabéis lo que era, tú capturabas a un bandolero a unos metros, le dabas libertad, pero le pegaban un tiro. Eso era lo que se conocía como la ley de fugas, que, bueno, que era legal y eso lo creó Zugasti. El fenómeno del bandolerismo termina cuando se implanta un cuerpo de seguridad de presencia generalizada en todo el medio rural como fue la Guardia Civil, cuando mejoran las comunicaciones y cuando el ferrocarril progresivamente sustituye al transporte por carretera. El telégrafo y el ferrocarril le da un margen de libertad a la Guardia Civil para comunicarse entre un puesto y otro y avisarse de que iba una partida o ciertos bandoleros moviéndose por la sierra. Prácticamente se erradica el bandolerismo. El último bandolero reconocido es un bandido de ronda, pasos largos, que después de haberse arrepentido de lo que había hecho, él se echó otra vez al monte y moré en 1934. Siempre me ha sorprendido que en Gran Bretaña tienen un gran negocio con el mito de Robin Hood, un personaje legendario del que ni siquiera está probada la existencia. Pero bueno, ellos sacan mucho partido a nivel de literatura, cine, venta de recuerdos, y sin embargo aquí en Madrid no tenemos mucha intención de sacar partido de Luis Candelas. A veces la gente piensa que mitificar a un bandolero es mitificar la delincuencia. Yo no lo creo así. Yo creo que Luis Candelas aporta mucho sobre lo que es el carácter madrileño, la chulería de los Manolos de Lavapiés, el origen del casticismo. Luis Candelas es un símbolo de Madrid. Él tiene un ingenio digno de un escritor, de un director de cine. Es como un guionista de su propia vida. Y ese ingenio que lo pudo emplear en causas más nobles continuamente choca con su propia realidad y delinque. Y bueno, su vida es auténticamente una aventura detrás de otra. Él pasa la historia como el bandolero que usaba el ingenio y nunca la violencia. Y por eso se convirtió en un mito para las clases populares. Luis Candelas más que un bandolero era un pillín de ciudad. Él lo que hacía era actuar en la misma ciudad, aunque Madrid en aquella época no es la Madrid de hoy en día. Pero ya te digo, Luis Candelas se sabe que hizo incursión a los montes de Toledo, pero él actuaba más en Madrid. Actuó prácticamente solo, no tuvo cuadrillas. Y sí, sí que digamos fue un personaje que tuvo un poco en jaque a la gente de más dinero, más rica. Él tenía una doble personalidad. Se compró unas ropas ricas, alquiló un piso en una zona noble de la ciudad y se hacía pasar por un hacendado que había hecho fortuna en Perú. Se hacía llamar Luis Álvarez de Cobos. Y con esa personalidad iba a la ópera, iba a los grandes cafés, se codeaba con la alta aristocracia y averiguaba cosas que luego le permitían hacer sus golpes. Muchachos, registrad la casa. ¡Sinvergüenza! Ya en el último año, cuando tiene que huir porque ha cometido el robo más grande de todos, ha robado nada menos que a la modista de la reina, se ha metido contra la casa real, pues tiene que salir por pies. Y en ese momento se enamora de Clara María. Y Clara María le va a seguir, él va a escapar de España, va a coger el barco, pero al llegar al barco Clara María pues no puede, no puede, no puede dejar a sus padres, no puede dejar a su familia y entonces tienen que retroceder. Y ahí es cuando le cogen los guardias y es cuando le detienen. ¿Don Luis Candelas Cajigal? Se confunde mi comandante, yo no me llamo así. ¿Puede presentar su cédula personal? Sí, claro. Aquí tiene. Don León Cañidas, comerciante natural de Madrid en viaje desde Asturias. Todo eso es así, créame, se ha equivocado usted de persona. Yo no me he equivocado de nada, señor mío. Por orden superior debe acompañarnos, aclararemos todo esto en presencia de la autoridad. Luis Candelas pidió el indulto a María Cristina de Borbón y estaba convencido de que se lo iban a dar porque él había luchado en favor de los liberales, es decir, había luchado a favor de Isabel II. Sin embargo, María Cristina tenía un brete, es decir, tenía un problema y es que la justicia, la aristocracia le exigían que diera un escarmiento a los bandoleros que hasta entonces se habían estado burlando de la ley. Su propia vida demuestra que la espiral de la delincuencia destruye al personaje. normalmente a los reos les ofrecían para beber agua o vino, casi todos elegían el vino, pero Luis Candelas bebió agua, quería estar sereno porque hasta el último momento pensaba que algo iba a pasar y que tenía que estar lucio. las ejecuciones se dotaron de una ceremoniosidad que quedaba patente en todos los núcleos donde se celebraban y se iniciaba con un recorrido por las calles principales del reo y con un pregonero delante que iba diciendo cuáles habían sido sus delitos y avisando quien así lo hace así lo pague y llegados a la plaza digamos la plaza principal de la localidad los reos eran ejecutados para las clases populares el destino era la horca para los nobles el garrote de la localidad una vez en el patíbulo en la puerta de Toledo cuando ve que no va a poder escapar pues le pide al verdugo que le deje hablar y se dirige a la multitud y dice como hombre he sido pecador pero nunca se mancharon mis manos con la sangre de mis semejantes digo esto porque me está oyendo el que va a recibirme en sus brazos adiós patria mía sé feliz en el momento de morir se convierte en un milagre arroyo con la sangre con la sangre en un milagre en un milagre de la sangre Soy maestro rural desde hace 40 años. Siempre me interesó el mundo de la gente del campo. En principio empecé a ir de cortijo en cortijo, entonces los cortijos estaban más habitados que ahora. Claro, cuando yo vengo a estas serranías, vengo del norte, me quedo asombrado de la importancia que le da a la gente a historias de bandoleros. Y te las cuentas como si fueran películas, como si las hubieran vivido ellos en primera persona. Fui recogiendo su testimonio poquito a poco y me di que tenía coherencia, que tenía sentido con la historia real de los personajes de que me hablaban. ¿Cómo es posible que estas personas, que aparentemente son analfabetas, sean transmisores de una cultura ancestral que viene de siglos anteriores y que la cuentan como si hubiera sucedido el día anterior? Todos podemos ser bandoleros, todos llevamos una rebeldía en nuestro interior, todos llevamos algo desconocido que nos hace saltar en un momento determinado, de improvisto, y que nos asombra a nosotros mismos. No nos conocemos. Y ante un hecho, ante una injusticia, o ante algo que nos ha dolido, o ante un acto simplemente de rebeldía, ni nosotros somos capaces de hacer lo que imaginamos que podríamos hacer. Bandoleros buenos y malos. Cada uno que piense lo que quiera, ¿no? La gente necesitamos ilusión, necesitamos ideales. Y por desgracia los bandoleros a veces nos ofrecen ese aire de libertad que no somos capaces de capturar. Nos ofrecen esa pizca de justicia a la que podemos aspirar sin perder la vida. ¡Ale, guapa! ¡Ale, guapa! Y que cuando vienen del campo, vienen cantando. ¡Ale, guapa!